El impresionante accidente náutico que casi se cobra su propia vida, un accidente de película es el que ha tenido Carlos Sánchez quien supo ser pareja de Luján Arguelles. Un paseo por el pantano de Entrepeñas se convirtió en casi una tragedia que de milagro hoy cuenta con dos sobrevivientes. El medio es diario logró contactarse directamente con Carlos Sánchez quien postrado en una cama luego de haber pasado cuatro días en coma inducido, relataba lo que fue la historia más extrema de toda su vida, lo primero que respondió ante su estado de salud. Entre más muerto que vivo. En el Hospital Universitario de Guadalajara le operaron la cabeza del fémur de su pierna derecha, condición que lo ha dejado en silla de ruedas al día de hoy. Este episodio, al que el ex de Luján Arguelles califica como «un milagro», pasó todo muy rápido en su vida. Según sus propias palabras, un giro del volante me salvó la vida y nos fuimos directos para la roca. El golpe fue brutal. La pierna se me dobló totalmente. Mi amiga se quedó inconsciente, en shock, y me puse rápidamente a despertarla. Menos mal que se despertó. ¿Qué hacemos? Situación desesperante que lo llevó a entrar en estado de pánico por unos minutos. Con todo su cuerpo amortizado por los golpes y dos costillas rotas, pudo tomar el teléfono para llamar a los marineros de la zona quienes le han salvado la vida. El accidente fue un cúmulo de circunstancia, dice el empresario, despejando todo tipo de dudas de que haya sido intencional. Sigue, el barco se quedó destrozado. Empecé a perder el conocimiento y tenía muchos dolores. El marinero tardó media hora en venir. El helicóptero y los bomberos tardaron más de hora y media en llegar por la dificultad del terreno. El marinero nos remolcó junto con un bombero. Mientras nos remolcaban entraba el agua y casi me ahogaba. Me pusieron una cosa en la cabeza para poder respirar, mientras ellos achicaban el agua. Cuando llegamos a la orilla llegó el helicóptero y me subieron rápidamente porque yo estaba fatal. A mi amiga la llevaron en ambulancia al hospital y ya no recuerdo más hasta que me desperté en la UCI con las manos agarradas a mis hermanos, revela el ex amorcito de Luján. Como veréis, una situación límite de la cual hoy debemos estar agradecidos. Gracias por ver el video.